¿Cómo criar superniños? Módulo 26. Quizás la más permanente de las relaciones que se establecen en la vida es la que se produce cuando se trae un niño al mundo. Dura más que muchos matrimonios, más que los trabajos y las profesiones, dura más que el dinero y los sitios y los negocios, dura hasta la muerte de uno de los dos. Sin embargo, la mayoría de nosotros venimos al mundo sin tener ni idea de cómo criar a nuestros hijos. Venimos sin ninguna cualificación elemental para ser padres y la gran tragedia es que la mayoría de la gente no hace ningún esfuerzo por adquirir estas cualificaciones. Hoy es posible para ustedes aprender muchísimo sobre cómo criar niños felices, sanos, seguros de sí mismos, maravillosos, cariñosos, llenos de vitalidad, realizados. Hay mucha información disponible y saben, entre el 80 y el 90% de los padres no se molestan en comprar ningún libro sobre el tema ni en asesorarse con ningún experto, ni siquiera en pedir consejos, salvo a su suegra o al vecino de enfrente. Es muy importante. En esta sesión de hoy vamos a hablar de cómo criar superniños y les voy a dar algunas ideas clave que pueden utilizar y yo tengo tres niños que creo que son superniños. Tengo a Cristina que tiene siete años, Michael que tiene cinco y el pequeño David que tiene un añito y son niños estupendos. Todo lo que les voy a contar lo hacemos con ellos siete días a la semana y les puedo asegurar que la ley de la siembra y la cosecha funciona con los niños. Lo que siembren en sus niños, lo cosecharán en sus niños. Todo lo que den a sus niños se lo van a devolver, ya sea positivo o negativo. Pero si dan el bien a sus niños, lo maravilloso es que les verán florecer. Empecemos con una pregunta elemental. ¿Cuál es la función de la paternidad? ¿Cuál es la función clave de la paternidad? En mi opinión la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. La función de la paternidad, la tarea más importante que acometemos, la función de la paternidad es criar con cariño a los niños. Eso es todo. La función de la paternidad es criar a los niños con cariño hasta que cumplan 18 años o hasta que lleguen a la madurez y hacer que esos niños desarrollen mucho amor propio. Que desarrollen mucho amor propio. En mi opinión, esta es la función clave de la paternidad. Nada más es significativo o importante comparado con el desarrollo del amor propio. ¿Por qué? Porque si se puede criar a un niño hasta los 18 años de manera que se quiera, que se considere un joven valioso y útil e importante, se valdrá por sí mismo, será responsable de sí mismo, será capaz de tomar sus propias decisiones y entonces, sea lo que sea lo que les depare la vida en los años venideros, ustedes les habrán dotado de unos cimientos psicológicos fuertes como una roca y ellos podrán hallar su propio camino y lograr una vida maravillosa para sí y para los demás. Sin embargo, si dan a sus hijos todas las cosas del mundo, pero les privan de este amor propio, si les privan de esta confianza en sí mismos, de esta fe en sí mismos, de este convencimiento de que pueden hacer lo que sea necesario para lograr el éxito, si les dejan cualquier cosa menos el amor propio, no habrán tenido éxito como padres. De manera que criar a los hijos y dotarles de amor propio se convierte en el principio organizador de la paternidad. El principio organizador significa que uno se ha de preguntar continuamente sabiendo que todo cuenta, se ha de preguntar continuamente ¿aumentará esto el amor propio en mi hijo? Esta situación, este asunto, mi reacción, están contribuyendo a construir y criar con amor a este pequeño ser humano que se me ha confiado o no. En el caso de Cristina, mi hija mayor, una niña maravillosa, yo le expliqué cuando era muy chiquita que me vino, tal como explica Khalil Grigbaum en su libro El Profeta, que nos vino a Bárbara y a mí de Dios y que nuestro deber es cuidarla y amarla hasta que crezca y que ni nos pertenece ni es nuestra propiedad, que no debemos moldearla como queremos que sea, debemos criarla con amor y disciplina y enseñarle y darle todas las oportunidades para crecer y desarrollarse. Pero nuestro deber es cuidarla hasta que crezca y ella lo comprende muy bien, que nuestro deber es criarla con amor y dotarle de amor propio y que vino de Dios y ella se considera como alguien muy muy especial porque, pasmense, a ninguno de sus amigos les han dicho esto. De modo que estos son los principios organizadores que utilizamos con nuestros hijos. Ahora bien, ningún padre es perfecto. Los padres nos equivocamos, nos cansamos, nos enojamos, gritamos a nuestros hijos, les damos azotes y les castigamos, pero por lo general, si utilizamos el principio organizador de hacer que crezca el amor propio en nuestros hijos, estas son las cosas que hemos de recordar. Número uno. La crítica destructiva es extraordinariamente dolorosa para un niño. La crítica destructiva prepara a los niños para una vida llena de complejos de inferioridad, vacía de amor propio, plagada de miedos al fracaso y al rechazo. De modo que no utilicen jamás la crítica destructiva con sus hijos, jamás humillen a sus hijos. Jamás utilicen la crítica destructiva con sus hijos. En vez de esto, hagan lo posible para fortalecerles. Esto no significa que no les traten con disciplina, que no los controlen, pero nunca les digan eres un niño malo, o eres una niña mala, o eres un mal bicho, o no sirves para nada, o nunca dices la verdad. Nunca digan a sus hijos algo que no deseen que se incorpore a sus personalidades porque atravesará la mente consciente y penetrará en el subconsciente y se programará y aceptará como una verdad porque ustedes lo dijeron, aunque fuera en un momento de enfado. De modo que jamás utilicen la crítica destructiva con sus hijos. Los niños son muy vulnerables a la crítica destructiva. Número 2. Recuerden que la ausencia de amor o el amor retenido es el principal motivo de los problemas psicológicos, físicos y emocionales en la vida. Que los niños necesitan amor y si ustedes niegan el amor a sus hijos, y por cierto, esto no es lo que ustedes piensen, sino lo que el niño perciba, todo es percepción. Ahora bien, el niño es muy poco profundo durante sus años de formación. El niño no sabe que ustedes le quieren de verdad, a no ser que se lo digan, se lo demuestren una y otra vez. Muchos niños al crecer se han visto en la necesidad de acudir a psiquiatras y psicólogos para intentar combatir el problema de que jamás creyeron que sus padres les quisieran. Si uno habla con sus padres dicen, por supuesto que quiero a mis hijos. Si se les pregunta, ¿se lo dijo a sus hijos? Contestan, pues no, no se lo dije, pero ellos saben que les quiero. No, los niños no lo saben. Como se suele decir, necesitan oírlo. El número 3 es, recuerden que los niños necesitan un flujo continuo de amor y aprobación. El amor y la aprobación son el alimento psicológico que los niños necesitan para crecer. Imaginen que sus hijos reciben su alimento por vía intravenosa, que este alimento es el ingrediente crítico para el desarrollo de su personalidad y el ingrediente crítico en ese alimento por vía intravenosa son las palabras y los gestos de amor y aprobación suministrados como un flujo continuo. Si se interrumpe el flujo es como interrumpir el flujo de alimentos o de oxígeno al cerebro emocional. Lo necesitan todos los días, todas las noches, mañana, tarde y noche. Lo necesitan continuamente mientras crecen. Lo necesitan como el alimento físico. Necesitan mucha comida porque están creciendo. También necesitan mucho apoyo emocional mientras crecen. El cuarto punto que se ha de recordar es este. Los niños necesitan que se les alabe. Las alabanzas hacen crecer a los niños. De hecho, se ha averiguado que cuando se alaba a un niño su sistema psicológico vibra como una nueva energía. Necesitan que les animemos. Recuerden, los niños tienen miedo. Porque son personitas pequeñas en un mundo grande. Necesitan que les animemos continuamente. Ustedes pueden hacerlo. Claro que pueden hacerlo. Adelante. Inténtenlo. También necesitan refuerzo. A veces se equivocan y a veces hacen las cosas bien. Necesitan que se les diga qué bien lo has hecho, qué maravilla. Necesitan alabanzas y refuerzos. Necesitan paciencia. Los niños necesitan paciencia porque parece que aprenden despacio. Lo mejor que pueden hacer por sus hijos es ser pacientes y apoyarles. También quererles. También ser amables. Los niños necesitan muchísima amabilidad y necesitan atención. Necesitan ternura, amabilidad. Especialmente necesitan paciencia, sobre todo cuando menos paciencia tienen. Cuando más nos exasperan es cuando más pacientes hemos de ser con ellos, más amables, más comprensivos, más compasivos. El punto quinto es que digan a sus hijos que les quieren todos los días. Díganles que les quieren todos los días. Yo me sorprendo, yo me sorprendo, díganles que les quieren todos los días. Me sorprendo al ver cuántos padres no dicen a sus hijos que les quieren. Dicen, pero si el niño sabe que le quiero, yo he discutido por esto. Dicen, pero si sabe que le quiero, no tengo que decírselo. El hecho es que los niños necesitan saberlo y por supuesto, ¿por qué no lo saben? Porque nuestros padres nunca nos dijeron que nos querían. Si crecemos en una familia donde nuestros padres nunca nos dicen te quiero, me importas, te deseo lo mejor y nunca nos alaban ni nos animan, creceremos sintiéndonos muy incómodos. Pero les diré esto, que si dicen a sus hijos que les quieren de manera habitual, ellos se lo dirán a ustedes también. Les enseñarán a querer, de modo que aprendan a utilizar las palabras una y otra vez. El comportamiento número uno es el mejor regalo que un padre puede hacer a un hijo. Amor incondicional. Asegúrense de que el niño sabe que le quiere al 100%. Haga lo que haga, pase lo que pase. Que nada en el mundo puede hacer que dejen de quererle al 100%. Esto es esencial. Yo tengo un juego para mi niña y mi niño. Lo llamamos el juego del amor. Le pregunto ¿cuánto te quiero? Y en el juego me dicen ¿me quieres así? Y yo digo venga ya, ¿así? Venga. Digo, ¿así? Y por fin dicen ¡así! Y yo digo bueno. Y cuando os grito me dicen entonces también nos quieres así. Y digo y cuando os grito y os mando a vuestro cuarto y os pongo en el rincón y me contestan nos sigues queriendo así. Papá, hagamos lo que hagamos. Nos quieres siempre. Esto es lo mejor que pueden hacer para convencer a sus hijos. Yo hago esto para condicionarles. Lo hago porque quiero imprimir profundamente en su mente subconsciente que les quiero totalmente. De modo que puedan ir por la vida mientras que sean niños en edad de crecer sin jamás, jamás dudar que papá y mamá les quieren de veras. Recuerden, el fenómeno del amor condicionado es lo que da lugar al miedo al rechazo, a los sentimientos de inferioridad e inseguridad. Los niños, por cierto, que no crecen con suficiente amor durante sus años de formación desarrollan lo que se llama una necesidad por deficiencia y pasan el resto de sus vidas como de móstenes con su linterna buscando a un hombre honrado. Pasan el resto de sus vidas buscando el amor que se les negó en la infancia. Tengan cuidado con esto. Nunca se puede dar a un niño demasiado cariño durante los años de formación nunca se le puede querer demasiado. Se le puede dar montones y montones de cariño. Denle todo el cariño que pueda absorber. La segunda manera de demostrar amor es el concepto visual. Los niños tienen unos depósitos emocionales y beben el amor de sus padres a través de los ojos de los padres. Y cuando se mira a un niño con cariño diciendo te quiero, te quiero mucho el niño se siente de maravilla. Así que digan te quiero pero mirándole a los ojos. Saben, la mayoría de los padres solamente miran a sus hijos a los ojos cuando les están riñendo y muchos niños se crían con una considerable inquietud en relación con el contacto visual directo con los adultos. En nuestra sociedad el contacto visual directo se considera como una señal de hostilidad porque muchos de nosotros mientras crecíamos solo teníamos contacto visual con nuestros padres cuando nos reñían. Y cuando nos hablan amablemente a veces están mirando la televisión o leyendo el periódico de modo que miren al niño directamente a los ojos. La tercera manera es el contacto físico. Recuerden, los niños son muy emocionales y muy visuales son muy físicos y necesitan el contacto físico necesitan que les abracemos que les besemos que les acariciemos que les tomemos en brazos y cada vez que abracen a sus hijos con calor y cariño desde la primera infancia y hasta la edad adulta y les den un golpecito en la espalda o les pasen el brazo por el hombro o les acaricien la cabeza el contacto físico como dice la canción acaricia mi mejilla cuando pases por mi silla las cosas pequeñas son grandes para mí el contacto físico con sus hijos es una de las maneras de decirles que les quieren es muy interesante que en unos estudios realizados a finales de los 40 se averigó que los bebés a los que nadie cogía en brazos en los hospitales a los que nadie abrazaba al darles de comer empezaban a atrofiarse a encogerse dejaban de comer y muchos morían de una enfermedad llamada marasmo porque adolecían de calor y de contacto físico así que el contacto físico es absolutamente esencial para el bienestar y la salud del niño la cuarta es la atención centrada por cierto es interesante muchos padres tienen la idea de que si se abraza demasiado a un niño a un varón si se le abraza y besa demasiado durante su primera infancia se afeminará de hecho lo que sucede es precisamente lo contrario cuantos más besos y abrazos cuanto más contacto físico tenga un niño con su madre y su padre y sobre todo su padre más masculino será más seguro de sí mismo y con más confianza en sí mismo crecerá cuanto menos contacto físico menos seguridad más ira más tensión nerviosa recuerden pues que no se puede dar a un niño o a una niña un exceso de contacto físico y la atención centrada significa que dedican tiempo al niño todos los días usted y el niño solos paseando hablando escuchando sin televisión sin periódicos sin nadie más unos pocos minutos al día que hagan que el niño vea que es importante verán los niños que no pasan tiempo solos con sus padres están convencidos de que papá y mamá no lo hacen porque no son niños buenos no saben que los padres están ocupados o haciendo otra cosa sienten solamente que hay en ellos algo defectuoso y que por eso sus papás no les dedican su tiempo de modo que tengan cuidado lo que cuenta es la percepción del niño no la realidad muy bien pues el número 6 son las expectativas positivas las expectativas positivas como averiguó el doctor David McClellan de la universidad de Harvard son uno de los factores determinantes más importantes para un rendimiento máximo en los jóvenes las expectativas positivas para el niño o por parte del padre hacen que el niño haga todo lo posible para crecer y cumplir con las expectativas del padre de hecho averiguó que existían dos factores uno era un hogar democrático un hogar democrático donde se esperaba que el niño diera su opinión desde una edad temprana y un hogar donde los padres en efecto decían creo en ti hagas lo que hagas creo en ti creo que las cosas te saldrá bien estos dos factores por sí solos llevaban a que los niños lograran grandes resultados en la adolescencia y al hacerse adultos jóvenes a veces 10, 20 años antes que los niños que no habían sido criados en hogares democráticos cuyas opiniones se despreciaban y cuyos padres expresaban expectativas negativas como las que hemos oído muchas veces un niño estudia mucho llega a casa con 5 sobresalientes y con un notable y lo primero que dice el padre es que es este notable no que bien cuántos sobresalientes sino que es este notable lo que esto hace es desmoralizar al niño por completo de modo que las expectativas positivas son esenciales para el desarrollo de una personalidad sana en séptimo lugar enseñan a sus hijos a decirse me gusto desde una edad temprana enseñan a sus hijos a decirse me gusto desde una edad temprana me gusto, me gusto, me gusto porque los niños con un elevado concepto de sí mismos con mucho amor propio se gustan demasiado como para ir mal en la escuela sacan mejores notas tienen más amigos les caen mejor a sus compañeros y a sus maestros tienen mucha menos tendencia a usar drogas resisten mejor las presiones sociales no se meten en líos no hacen gamberradas de modo que enseñen a sus hijos a decir me gusto, me gusto a nuestros hijos les enseñamos en cuanto supieron hablar a decir me gusto y me quiero, me quiero, me quiero y se ponen delante del espejo y se dicen me quiero, me quiero, me quiero y actúan en consecuencia la gente nos para por la calle y nos dice y esto y es estupendo nos dicen esos niños no temen a nada esos niños no temen a nada y este era nuestro mayor deseo después de haber pasado nuestras propias infancias negativas con unos padres muy dados a la crítica destructiva queríamos que nuestros hijos crecieran sin temer a nada así que estas son las cosas que hay que hacer las siete claves que hacen que nuestros hijos crezcan con un buen concepto de sí mismos esto nos lleva a un punto importante muchos padres que han seguido nuestro curso en este punto e incluso antes se sienten culpables e intranquilos se sienten un poco molestos porque saben que han gritado a sus hijos les han criticado les han hecho daño a veces sus hijos tienen problemas de personalidad tienen problemas con sus notas con el colegio con los amigos sus hijos tienen poco amor propio tienen sentimientos de inferioridad y los padres están intranquilos y molestos porque se dan cuenta de lo que han hecho con sus hijos y de lo que sus padres les hicieron y ahora por así decirlo están recogiendo la cosecha miran a sus hijos y se dan cuenta de que lo que son nuestros hijos es más el resultado de lo que les hemos hecho y dicho que de cualquier otra cosa así que esta es la solución para este problema absolutamente sorprendente ustedes pueden deshacer el daño hecho por medio de una técnica sencilla lo primero que tienen que hacer cuando vuelvan a su casa de este curso es reunir a sus hijos sentarse con ellos y pedirles perdón por todas sus anteriores críticas destructivas díganles he hecho un curso comprendo los efectos de la crítica destructiva y lamento todas y cada una de las cosas que he hecho o dicho que os hayan hecho sentiros mal os pido perdón y espero que me perdonéis esto es lo más increíble que un padre puede hacer a su hijo porque los niños quieren querer a sus padres y que sus padres les quieran pero la crítica destructiva va construyendo un muro de desconfianza de miedo y de falta de seguridad y cuando usted en tanto que padre y solo usted puede hacerlo usted en tanto que padre pida perdón y diga lo siento ¿me perdonas? de repente los hijos se sienten liberados como si se les hubiera quitado un peso enorme de encima ¿por qué les digo esto? pues porque el objetivo es que ustedes acepten al 100% su responsabilidad en cuanto a toda la culpa que les hayan producido con sus actos o sus palabras acepten al 100% su responsabilidad y digan yo soy responsable lo siento perdóname ¿puedes perdonarme? y sus hijos se quedarán atónitos hemos visto como las vidas de algunos niños se han transformado por completo niños de 15-16 años en reformatorios o internados niños problemáticos que llevan años metidos en líos cuyas personalidades se transformaron literalmente de la noche a la mañana una pareja hizo este curso no hace mucho volvieron a su casa donde tenían una hija de 16 años con la que no había ninguna comunicación era retraída tímida no quería hablar con sus padres sus padres volvieron a casa se sentaron a su lado y le pidieron perdón se dieron cuenta que no habían hecho más que quejarse quejarse y quejarse ¿saben ustedes que los padres medios norteamericanos critican a sus hijos y se quejan de sus hijos ocho veces por cada vez que les alaban ocho veces ocho latigazos psicológicos a la psique o las emociones de un niño que se está desarrollando se dieron cuenta de que se habían acostumbrado a criticar y a quejarse volvieron a casa y pidieron perdón luego me dijeron que al día siguiente cuando se sentó a desayunar estaba transformada me dijeron que era como un ruiseñor estaba feliz se reía se había abierto hacia el exterior ella y su madre se hicieron grandes amigas ella y sus padres empezaron a salir a cenar vamos fue una especie de milagro una vez conocí a una familia en la que el padre recrió a diez hijos él había crecido en un entorno lleno de críticas negativas y destructivas y había hecho críticas destructivas a todos sus hijos muchos de ellos tenían graves problemas matrimoniales algunos tenían graves problemas psicológicos problemas con sus cónyuges el mayor tenía treinta años el menor catorce al final del seminario todos estaban aquí todos los hijos todos sus cónyuges el padre y la madre y al final del seminario él se puso de pie se volvió y fue a cada hijo diciendo lo siento ¿me perdonas? y según se acercaba a cada hijo cada hijo se puso a llorar y para cuando había hablado con todos sus hijos todos los que estábamos en la sala estábamos llorando fue algo extraordinario y la familia se transformó literalmente de la noche a la mañana lo siguiente que hay que hacer algo lógico y evidente es prometer nunca más volver a hacerlo nunca más volver a hacerlo ¿por qué? para estar seguros de que las cosas han quedado claras y finalmente darles permiso para recordárselo cuando se les olvida porque se les olvidará o cuando se descuiden de cuando en cuando y dejarles que le digan papá ¿es eso una crítica destructiva? o mamá ¿es eso una crítica destructiva? y ustedes contestarán sí, lo es tienes razón lo siento verán que si convierten la eliminación de la crítica destructiva en un juego esto será la meta de su familia no permitir que haya críticas destructivas en su familia eliminen la crítica destructiva no permitan que nadie en su familia critique destructivamente a nadie que quede perfectamente claro que se puede discutir se puede pelear se puede no estar de acuerdo es algo que sucede en todas las familias pero no está permitido que nadie humille o desprecie a nadie conviértalo en un juego y asegúrense de pillarse unos a otros y de llegar al punto en el que cualquier miembro de la familia pueda decir esa es una crítica destructiva o que cualquiera puede decir no acepto eso y si ustedes se han equivocado reconozcanlo y digan lo siento en cuanto a mis hijos yo aprendí esto antes de tenerlos lo que decía mis hijos era me perdonas lo siento lo lamento me perdonas y ahora a veces discutimos y yo les mando a su cuarto y Michael viene como lo hizo el otro día y me dice papá te perdono por mandarme a mi cuarto la cosa más mona que se puedan imaginar y yo le dije Michael lo siento muchas gracias perdóname y si uno pide perdón siempre mantiene abiertas las puertas el último punto que no deseo olvidar es el siguiente que para pedir perdón a los hijos tenemos que quitar a nuestro propio ego del camino y poner la salud mental de nuestros hijos por delante de todos los demás cuando uno pide perdón tiene que tener valor y personalidad para poderlo hacer hay que tener valor y personalidad un adulto necesita una fuerza tremenda para pedir perdón a un niño pero cuando uno da el ejemplo ayuda a sus hijos a desarrollar su valor y su personalidad ¿saben cuánta gente pasa la mitad de su vida intentando evitar admitir que se ha equivocado que ha cometido un error? cuando se demuestra a los hijos valor y personalidad diciendo lo siento me he equivocado en esta casa no hacemos críticas destructivas se les está demostrando que ellos también pueden tener valor y personalidad que ellos también pueden decir lo siento me he equivocado he cometido un error ellos también pueden pedir perdón cuando dicen o hacen algo que haga daño a otro y el dar este ejemplo a sus hijos les proporciona una excelente base de amor propio de sentimiento de valía personal y les permite dedicar todas sus vidas a realizar sus posibilidades en lugar de a compensar sus deficiencias es lo mejor que se puede hacer por un niño y espero que lo harán por sus hijos que lo harán para no que lo hará por sus hijos Gracias.